Hola a todos, es innegable que las cámaras de acción cada día son más populares, pero lo que también es innegable es que cada vez es más común tener móviles con una cámara que a veces puede llegar a superar a muchas cámaras de acción, ya que no es raro que nos permitan grabar en 1080 o incluso en 4K a 30 frames por segundo. Por este motivo quiero explicaros cómo convertir nuestro teléfono en una especie de cámara deportiva. No vamos a tener todas las cosas que nos ofrece una cámara de acción al uso, pero puede ser útil para aquellas personas que no quieran comprarse una cámara de acción porque la quieren usar para ocasiones muy contadas. Vamos con ello, lo primero que necesitamos es este accesorio que estáis viendo, a mucho ya os sonará porque la mayoría de los famosos palos selfie lo llevan, se puede comprar por unos 3 o 4 euros. En la descripción del vídeo os voy a dejar todos los enlaces a los accesorios que os voy a decir. Las dos características que lo hacen muy interesante son que nos permite agarrar casi cualquier teléfono del mercado, independientemente de su tamaño, y que tiene una rosca de un cuarto de pulgada que nos deja colocar muchísimos accesorios. El segundo elemento que necesitamos es este pequeño adaptador para accesorios de GoPro que precisamente lleva un tornillo de un cuarto de pulgada y que por lo tanto podemos enganchar en el accesorio anterior. Con esto ya podemos enganchar nuestro móvil a casi cualquier accesorio de GoPro o SJCAM, pero si queremos darle un toque extra de protección a nuestro teléfono, podemos coger una bolsa de congelados que tengamos por casa, recortarla para que no sea demasiado grande, hacerla un pequeño agujerito donde tengamos el objetivo de la cámara y cerrarla con un poco de celofán. Y simplemente con una funda de silicona podemos fijar completamente la bolsa al teléfono. De este modo evitamos que nuestro móvil se nos ensucie con sudor, polvo o barro. Evidentemente no vamos a poder sumergir el móvil con esta protección, pero evitaremos que algunas pequeñas salpicaduras le puedan dañar. Con todo ello montado le voy a poner un soporte de una de mis cámaras SJCAM para poderla enganchar en un arnés de GoPro para el pecho. Puedo también colocar el móvil en el soporte de GoPro para bicicletas. Incluso si quisiésemos que la imagen final tuviese un aspecto de ojo de pez, venden unas lentes que se colocan sobre el objetivo de nuestro móvil para conseguir este efecto. En la descripción os dejo algún enlace a ellas. Esto ha sido todo por hoy, si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal.